Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. La novia de Arzu Sabank, Nazl Sabank, y su futura esposa, Ander Chell, asistieron a la boda de Sima Tarkan celebrada en Italia el otro día. No pasó desapercibido que los futuros elfos, que participaron en dos ceremonias distintas, se reunieron en un solo cuadro. Mientras la historia de amor de Ander Chell y Hakan Sabank continúa, debido a la estabilidad de su relación, y su deseo de convertirse en la novia de la familia Sabank, la pareja Aki y Nazl Sabank también están en la agenda. Las futuras hermanas Nazl y Ande, de las que se rumoreaba que se llevaban muy bien durante un tiempo, posaban en los viajes que hicieron juntas. Nazl Sabank incluso mostró su dulce apoyo a Archel, quien fue acusada de ser una novia no deseada por Arzu Sabank. Entonces, Nazl Sabank hizo un movimiento inesperado, y compartió la canción de Rine de Murat Daltz, con quien Ander Chell tuvo una historia de amor durante 10 meses, que fue bastante llamativa. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Ander Chell asistió a la boda de Sima Tarkan con su único amor, Hakan Sabank. Nazl Sabank también apareció en la misma boda en Italia con su marido Ak Sabank. Las futuras novias Nazl Sabank y Ander Chell se reunieron en un solo cuadro durante la boda, y la cena de ensayo previa a la boda. El hecho de que los dos no estuvieran uno al lado del otro volvió a sacar a relucir las acusaciones de frialdad. Al parecer, a la familia Sabank no le gustó la llamada de consuelo que Nazl Sabank recibió de Ander Chell en el caso del hijo ilegítimo de Ak Sabank. En particular, se supo que Arzu Sabank le dijo a Nazl, debes mantener la distancia, representas a nuestra familia, mi querida Nazl. La familia Sabank está constantemente en el punto de mira como los principales representantes del mundo empresarial de Turquía, y como figuras seguidas de cerca por el mundo de las revistas. Recientemente, este interés se ha centrado en las futuras novias de la familia, Ander Chell y Nazl Sabank. Especialmente lo ocurrido en la boda de Sima Tarkan, que tuvo lugar recientemente en Italia, demuestra que las relaciones entre estos dos nombres son más complejas de lo que pensábamos. De la boda, que tuvo lugar en Italia y causó sensación por su lista de invitados, se habló no sólo con Sima Tarkan, y la cena de ensayo celebrada antes de la boda, sino también con la participación del miembro favorito de la familia Sabank, Ak Sabank, su esposa Nazl Sabank y Ander Chell, que está enamorada de Hakan Sabank. Sorprendentemente, estos dos nombres, que estuvieron presentes en ambas ceremonias, se reunieron en un solo cuadro. Sin embargo, en un evento social como una boda, se esperaba que tanto Nazl Sabank como Ander Chell aparecieran más uno al lado del otro. Esto reavivó la especulación pública de que había un enfrentamiento entre los aspirantes a elfos. Nazl Sabank no posó íntimamente con Ander Chell durante mucho tiempo y no estuvieron juntos durante la boda, ¿el vínculo entre ellos ha llegado al punto de romperse? Me recordó la pregunta. Cuando comenzó la relación de Ander Chell y Hakan Sabank, se sabía que a menudo pasaban tiempo juntos con Nazl Sabank y Ak Sabank. Las voces del dúo en sus viajes al extranjero, y las publicaciones en las redes sociales revelaron la cálida relación entre ellos. De hecho, a pesar de las afirmaciones de Arzu Sabank de que consideraba a Ander Chell una novia no deseada, se sabía que Nazl Sabank apoyaba a Er Chell. Los dulces mensajes de Nazl Sabank y Er Chell, aunque indirectamente, en las redes sociales crearon una impresión positiva en el público. Sin embargo, los acontecimientos recientes parecen haber reemplazado esta calidez por una relación distante. Sin embargo, esta sinceridad parece verse eclipsada por un movimiento sorpresa de Nazl Sabank. La relación de 10 meses de Ander Chell con su ex novio Murat Daltz ocupó la agenda de la revista durante mucho tiempo. Si bien la separación de Er Chell y Daltz fue objeto de muchos rumores, el hecho de que Nazl Sabank compartiera la canción de Dine de Daltz en las redes sociales atrajo mucha atención. Especialmente considerando la historia de Er Chell con Daltz, se hicieron comentarios de que esta publicación era bastante significativa y dañaba la relación entre ellos. Además de todos estos acontecimientos, la información filtrada de fuentes cercanas a la familia Sabank complica aún más la situación. Supuestamente, la familia Sabank no estuvo contenta cuando Ander Chell llamó y consoló a Nazl Sabank en el caso de hijo ilegítimo que involucraba al marido de Nazl Sabank, Ag Sabank. En particular, se afirma que Arzu Sabank, el poderoso nombre de la familia Sabank, le dijo a Nazl Sabank, debes mantener distancia entre tú y Ande, representas a nuestra familia, mi querida Nazl. Se cree que esta actitud de Arzu Sabank fue eficaz para aumentar la distancia entre Er Chell y Nazl Sabank. Este incidente planteó la cuestión de si se trazaron ciertos límites dentro de la familia Sabank, y si Ande Er Chell fue plenamente aceptado en la familia. Parece que en los próximos días se revelará hasta qué punto Nazl Sabank cumplió con las advertencias de su suegra Arzu Sabank a este respecto. La relación entre Ande Er Chell y Hakan Sabank continúa sin cesar a pesar de todos estos acontecimientos. Er Chell, que se cree que está en camino de convertirse en la novia de la familia Sabank, llama la atención especialmente por su estabilidad y armonía en esta relación. El respeto de Er Chell por la familia Sabank, y sus esperanzas para el futuro de esta relación son ampliamente discutidos en público. Sin embargo, ¿cómo afectará esta distancia entre él y Nazl Sabank a la posición de Er Chell en la familia? Se sabe que la familia Sabank, especialmente una figura poderosa como Arzu Sabank, tiene una tendencia a trazar una cierta línea entre las mujeres que representan a la familia. Por esta razón, el proceso que tiene por delante Ande Er Chell desempeñará un papel fundamental a la hora de determinar tanto su relación con Hakan Sabank como su posición dentro de la familia Sabank. Los vientos fríos entre Ande Er Chell y Nazl Sabank están dando origen a una nueva dinámica en la familia Sabank. La publicación de Rinne de Nazl Sabank es una indicación de que la sinceridad entre ella y Er Chell se ha visto afectada? ¿Cómo afectarán las advertencias de Arzu Sabank en lugar de Er Chell en la familia? Parece que todas estas cuestiones se discutirán en público durante mucho tiempo. La boda, donde dos futuros elfos se encuentran en un solo cuadro, es bastante notable en términos de revelar lo que está sucediendo dentro de la familia Sabank. En los próximos días se espera con impaciencia ver cómo tomará forma esta relación distante con Nazl Sabank, así como la relación entre Ande Er Chell y Hakan Sabank. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.